Los hijos de Sion se gozan en su rey, se gozan en su rey, con panderos y danzas, cantan alabanzas a Dios. Los hijos de Sion se gozan en su rey cantando, con panderos y danzas, cantan alabanzas, cantan alabanzas al rey. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ahora sí vamos a orar por los que se van a bautizar, pasen acá adelante, pasen los hermanos que se bautizan el 11 de agosto del 2024 en el río. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Ya estamos viendo las aguas para ver dónde se van a bautizar. ¡Gloria al Señor! ¡Y a su nombre! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El diablo es bien imitado a las cosas de Dios. Por ahí hay una iglesia que está caminando a la perdición, también está anunciando bautismo. ¿Por qué? Porque saben que aquí estamos anunciando bautismo. Todo lo que nosotros anunciamos también ellos anuncian. ¿Para qué? Para entorpecer. ¡Aleluya! No tienen personalidad propia, pero es que están engañando. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Pasen los candidatos al bautismo. Candidatos al bautismo en las aguas. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¡Vivio! ¡Alevados al Señor! ¿Cuántos vienen de Ferrella? ¡Levanten las manos! ¡Uno! ¡Otro! Por ahí. Ahí hay dos más, tres. Tres ha cosechado el hombre, nada más. Estamos pobres, ¿ah? ¡Aleluya! El Señor dice, quiero que el árbol que no da fruto va a ser cortado, ¿ah? Nosotros estamos para cosechar almas. Por eso las campañas que hacemos, para atraer las almas. Oramos por los enfermos, para que el enfermo sanándose, se convierta en Jesucristo y se bautice. ¿Ya? ¡Ora, Señor! Ya. Todos tienen ya su ficha. El que no tiene ficha, levante la mano para que le alcance. Ya le va a alcanzar. Hay algunos fichos que ya casi todos tienen, pero hay algunos que no tienen. Unos cuantos nomás. ¡Aleluya! Pero no hay fichos acá. ¡Ah! Otro día no hay fichos por acá. Solamente de mujeres hay. A ver, por ahí. Pásale, por favor. Levante la mano los que no tienen, no baje la mano hasta que le den la ficha. Debe la mano levantada ahí. ¡Aleluya! Alabado ahí, soldados. Oye, con el soldado yo pierdo la guerra. Bien vivos, o sea. Yo voy a la mano levantada, no corro, ya los hubiera terminado yo. Se hace rapidito, pues. A ver, allá. Levanta la mano los que no tienen. A ver. Cuento tres y ya lo repartió, ¿ya? Uno. Pero no llega. Dos. A uno le dio ya. El tres ya no llegó. A ver, allá está toda esa mano levantada. Pero camina por acá, pues. Por acá camina. ¡Aleluya! ¿Quién vive ahí? ¡Viva! Tienen que caminar de acá para ver a quién le da. Es que son bien vivos los colaboradores. No sé qué hacer. Por eso que un día el diablo dijo. A estos, tú te vas de acá. Así. Y eso lo hizo el diablo. Aunque es mentiroso, pero eso sí lo hizo. Cuando estaba el dios sabor, me dijo. Ya te vas a ir de Panamá a una endemoniada. El diablo estaba que gritaba. Ya tú te vas a ir a Panamá, me dijo. No, no, no me dijo a Panamá. Tú te vas a ir de acá, me dijo. Diablo, si yo me voy de acá. Ahí están los discípulos. Se los señalan los discípulos. ¿A estos? Así. Porque son bien vivos, pues. ¡Aleluya! Así me hizo el diablo. Y dicho y hecho. A los ocho días, los hermanos llorando. El diablo lo utilizó al dirigente. Que no oren por los enfermos. Que no oren por el pastor. Que el pastor ya se fue y nunca más va a volver. Y volví. ¡Aleluya! El diablo es diablo, pues. Lo utilizó al dirigente. Y ese dirigente fue el que hizo caer la iglesia a Dios Amor. Ese dirigente lo hizo caer. ¿Ya? Por eso la iglesia se cayó. Se cayó terriblemente. Y eso es lo que Cristo dice. Que le va a decir, apartados de enviados, sedores de maldad. Lo hará el Señor. El pastor no cuidó la iglesia. A ese dirigente tenía que venir a los disciplinados inmediatamente. Pues no los disciplinaron. Al contrario. Se complaceó. Arreglense usted, le dijo. Se los tiró en la boca del lobo. Que me ven. Y ese dirigente les pedía. Ya. Levanta la mano el que no tiene ficha. Si hay ninguno. Por ahí. No hay, ¿no? Ya todos tienen. Esa ficha la va a traer unos 15 días antes de el bautizo. Máximo 15 días. Ya. Hasta ahora, último día de que se inscribe para bautizos. De aquí para adelante ya se bautizan. Ya los que están inscritos ya no se van a inscribir más. Hoy es el último día que se va a inscribir. Los que quieran bautizarse. El 11 de agosto. Amén. Va a entrar en el agua. Se le va a hacer dos preguntas. ¿Por qué se bautiza usted? Usted, la respuesta es porque he creído en el Evangelio del Señor Jesucristo. A ver, vamos a... Vamos a... ¿Cómo se va a practicar? ¿Por qué se bautiza usted? Va a repetir todo, ya. Ahora, lo exceso, ¿en qué hay que decirle? Ya. Ahora, ahorita sí va a responder. ¿Por qué se bautiza usted? Ya. ¿Está dispuesto a guardar los mandamientos? Ya. Y ahí se le bautiza el nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¿Y cómo va a ser cuando se bautiza? Abra su Biblia, su mano. Estira tu mano así. Así. Estos dos dedos así. Y se ha machuquése acá. Así no, así no. Así ya. No de punta. Porque de punta te te puedes hincar. Así tiene que ser sabiamente. Y se va a cerrar su boca. Y va a dejar su cuerpo normal, que el que le bautiza, lo sepulte en el agua. Cuando está todo mojado su cuerpo, entonces ya sale el agua. Y se va y se cambia. Se va a hacer unos viejos ahí. Se cambia sin mostrar su desnudez, ya. Porque la Biblia dice, no muestres tu desnudez. Ya. Ya. O sea, si usted no se moja todo, se le vuelve a empujar ahí. No se moja todo, se le tiene que ser un minuto abajo, ya. Pues tiene que cerrar su boca. O sea, te entra agua y te sacude el cuerpo. Se va a sacudir el vientre porque se va a sentir que se ahoga. Por eso su boca cerrada. A ver cómo va a cerrar su boca. Bien cerrada. Y ahí ya el que le bautiza no tiene que decirle nada. Porque ya usted está escuchando aquí. Y lo que escucha aquí, lo hace allá. ¿Qué me ve? ¿Qué me ve? ¿Qué me ve? Aleluya. Entonces, el día 11 a las 6 de la mañana aquí, a partir de las 7 y media salimos al río. Los que se casaron, aquí se va a hacer una oración de bendición. Porque ustedes se han casado por lo civil, pero no tienen la bendición de Dios. Entonces, ahí se va a hacer la oración de bendición. Trae a niños, los trae, es posible que... en alguna bolsita, pero con su nombre, le ponen su nombre. Porque como son varios, a veces se ponen acá y después para repartir, no saben de quién es. Le ponen uno de los dos nombres del esposo o de la esposa. O un apellido, ya, para orarle. Porque acá se ponen todos esos anillos, se han pasado, toititos, estaba de anillos. Después para repartirlos, hay que mostrarle cuál. Pero si está con nombre, entonces, con el nombre se le ve y se le... ¿Cómo se llama usted? O se dice, a ver, ¿cuál es lo que tal? Son sus anillos. ¿Qué me ven? Hay que andar como sabios, dice la Biblia. ¿Será así o haremos al revés? Hay que andar como sabios. Aleluya. Y quítela la sabiduría de Dios. Y despiertos, bien vivos, ¿ah? Ustedes de repente van a ser colaboradoras, colaboradores, hasta pastores pueden ser, ¿ya? Eso depende de Dios. Yo llegué a una iglesia así, bien chiquitita. El copastor me señaló, me dijo, usted va a ser predicador internacional. Yo me sonreí. ¿Cómo de esta iglesia voy a salir como predicador internacional? Yo predicaba, pues. Y como el copastor me estaba escuchando que yo hablaba de la Biblia, y yo tenía una semana que me había convertido. Se emocionó y me señaló, me dijo, usted va a ser predicador internacional. Aleluya. A los dos años ya estaba en Brasil predicando. ¿Quién me ven? A los dos años. Y he predicado, pues, en diferentes países, gracias a Dios por eso. Y voy a seguir predicando todavía. Aleluya. Porque la revelación es que esta iglesia va a llegar hasta Rusia. ¿Quién me ven? Ya no sé cuándo, pero va a llegar. Aleluya. Si es que el Señor está viendo bien. Vamos ahora. Levanta su mano para Dios. Vamos ahora. Espera que no caiga por ti. Hacía tus ojos. Comienza en sí. Y ya no.